Bueno, vamos a seguir, aquí está la segunda parte, contra, si luchamos contra, este queda de tipo lucha, lucha, lucha o roca, no me acuerdo. Vamos a empezar con Nessie, porque yo creo que es roca, y bueno, vamos a empezar, con esta, segundo alto mando, yo soy Bruno, del alto mando. Con un riguroso, con un rigurioso entrenamiento, la gente y los Pokémon pueden fortalecerse, yo he entrenado a mi Pokémon, a mis Pokémon, con pesas, José, os machacaremos con nuestra gran fuerza. ¿Por qué todos se ríen? ¿Qué tienen contra mí, joder? ¿Por qué se ríen? Tom, ta, tam, 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 tam. Bruno, la quiero luchar. Don vi a los mods, lo sabía. Maricón. Yo soy un rodo más 53, este es un poco más extraño que tengo, porque es la polla de poderoso. Está un huevazo de vida. mirad son el tipo roca me ríe en su puta cara con este me los trago a todos si mirad entonces tampoco hay mucho problema porque el puto oh que guapo mirad mirad la cara para mí Dodrio son los mejores pájaros sin decir las tonterías para mí sí oh yo un golpe lo sabía yo es que es que es que es el chicken chicos este es el más menos entrenado porque no lo puedo entrenar mucho Himon Lee wow es que está guapísimo chicos mirad está guapísimo para mí es muchísimo mejor Himon Lee que Himon Chan porísimo más guapo hay picotoladro y a la mierda chao baby que te pasó adiós Onix otro Onix tío puto friki de los Onix bueno parece que no había un el último combate creo que será YouTube contra todos los dragones es lo que yo es lo que estoy pensando yo ya porque no tengo ninguna técnica de hielo ah bueno sí que tengo uno pero de tortura pero joder es un mentisca no hace mucho Onix fuera de combate venga rapidito que no te hago todo el puto día y saca a Machamp o pa dios que fácil son los combates y los tengo menos nivel pero que es cierto no tengo menos nivel lo que estoy buscando bien 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 Machamp 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 hostia no hay 58 joder pues sí que me ha superado el nivel este sí que no lo mato este estoy seguro que no lo mato tiene mucha defensa Machamp es defensivo a la mierda la defensa crítico que suerte que tengo 40 minutos vaya mierda debe ser rápido Bruno ¿qué? ¿cómo he podido perder? José ganó 5742 yen yo ya he hecho mi trabajo te está esperando tu próximo desafío y bueno chicos hasta aquí este alto mando que no me ha costado nada aunque estaban mucho más niveleados no me ha costado nada y bueno hasta aquí hasta el próximo vídeo próximo vídeo ¡Gracias!